En este video vamos a probar dos Tug Wars Defensers chicos Si, dos Tug Wars Defensers muy interesantes, lo cual me han recomendado un montón Y en esta ocasión empezaremos con Planta vs Zombies chicos Si chicos, vamos a jugar el Tug Wars Defensers de Planta vs Zombies Se ve muy interesante, nunca había visto un juego tan lleno Literalmente está más vacío que mi billetera causa Estoy misiazo, mire, mire, mire Este juego de Tug Wars Defensers vs Zombies se ve curioso Es la primera vez que veo un juego de Planta vs Zombies acá ¿Dónde puedo invocar algo? ¿Alguien sabe? A ver, este es modo Endless Hay un Endless Zona FK Ok, ¿Dónde invoco unidades acá? Punity Ya Oye, hay bastantes diseños de unidades Están muy bonitas la verdad, se parecen mucho a los originales ¿Qué piensan que este juego tenía potencial? Cuesta Robux Ah, estas unidades cuesta Robux Ok ¿Dónde puedo invocar unidades? Me pregunto Tengo una FK Farmean monidas Bueno, bueno, bueno No hay zona para invocar por lo que veo Quizá yo estoy ciego Estoy ciego, no hay zona para invocar No, no hay zona para invocar Vamos a tener que ir a una partida a ver qué tal es este juego Este es un online Este es un online Vamos a probar Ya vamos a probar rápidamente este juego, chicos Se ve interesante Planta vs Zombies Yo pienso que esto es una... Una elección muy ganadora Vamos por el Lazy Mode Supongo que por acá salen Uy, mira, ese robot Ese robot de planta vs Zombies Qué loco Visión Intrity Ya, y empezamos Listo Vamos a poner esta primera plantita acá Listo, que esté pegando ¿Cómo son los Zombies? Ah, sí me gusta Me gusta el diseño Es mi simplón, pero está bueno Va a pegar Autoskip Sí, vamos a decir Mirá Una... Un Sol Otro Sol Acá vamos a poner otra planta Ahí está Está bien locazo, me está gustando Podemos poner solamente 16 plantitas Pero creo que está bien El del cono El del cono es más complicado de matar Porque tiene que tirar el cono O así nomás se mata No, al parecer así nomás lo mata Sería chévere el efecto que se cayera el cono Ahí viene mi gigante protestante Por su cerebro Vamos a poner más platitas ¿Se puede evolucionar esto? Sí se puede evolucionar Vamos a evolucionar las plantitas Una plantita más Le evolucionamos esta plantita Tenemos que poner un montón de plantitas Y evolucionarla chicos Porque si no No creo que nos pasemos esta ronda Estoy con la unidad más básica de las básicas Ahí está, está Me dejo poner Por dato no me deja poner esta cosa ¿Por qué? Oye, ahora sí Hablando en serio El diseño de la plantita está bueno El diseño del mapa está Muy me Es de mapica básico Pero bueno Ahí está Tiene salud Ya, listo Estamos aumentando nivel a este de acá A ver ¿Cuánto tiene como daño máximo? Veinte Sale guaque diez Guaque ocho Sale guaque ocho ¿Guaque qué significa? Ataca, bro Ahí está Me vienen los soles Me vienen los soles Me vienen los soles Ahí está Más dinerito Más dinerito Más dinerito facilito Los zombis Ahí viene Mira, ahí viene el zombi con Oye ¿Qué es lo caso? Vienen todos esos zombis Ay, me encantan los diseños De los zombis De plata De esos zombis Yo tengo un juguete Yo tengo este en juguete Este tío Lo tengo en juguete Ahí vienen las olimpiadas Pero creo que no tienen habilidades ¿No? Será chévere que tuviera una habilidad Como que viene para acá Y si está por acá cerca Salta acá Pucha, ahí sí Sería lo caso Pero parecer solamente Tiene un montón de vida Esa es la más chévere Creo que tiene otros juegos Donde los monstruos Tienen habilidades No solamente caminan Si no tienen otras habilidades Y se hace más complicado La partida Uy, viene Buzz Uy, de verdad No he mejorado nada No Mejora todo Cuyo Mejora todo Mejora todo ¿Cuánto vida tiene esta cosa? Uy, no sale su vida Ahí sale, sale Ya murió, ya murió Sí, ganamos Nos dieron 150 gemas Bueno, está chévere el juego Vamos a probar otro juego De Tower Defensor Hola chicos ¿Cómo están? Ahora vamos Ya probamos Planta vs Zombies Ahora vamos a probar Otro juego De Tower Defensor Que se llama Cheese Mucha gente me ha recomendado Este juego Me ha dicho que está muy bueno Vamos a ver ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Ahí mira Voy a invocar algo A ver Tenemos que dar Quedecito Para invocar cositas ¿Qué nos toca? El Conejo Boxeador ¿Qué es lo caso? Señor Conejito Perfecto Voy acá Voy acá Me lo equipo Y procedo a jugar Vamos a una partidita Pero antes quiero conocer el lugar Pero el Señor Conejo Pucha Me está obligando El Señor Conejo a jugar Está bonito el mapa A ver ¿Qué es esto? Es excelente Bueno El Señor Conejo Me está diciendo Que me venga a jugar Así que vamos a jugar Con el Señor Conejo Vamos A poner Modo AC Ay Cuántas oleadas Son muchas oleadas 20 oleadas Dios mío A ver Vamos a poner Señor Conejo acá Claramente Me está explicando Que tengo que ser El mejor de todos Acá está Listo Puse dos conejitos Señor Conejo Deje de ponerse anuncio Quiere que mejore la unidad Listo Ya la mejore Señor Conejo Ok Señor Conejo Al máximo nivel No tengo dinero Señor Conejo Entiéndame Ahora que lo veo El diseño está bonito O sea Me gustan los diseños De los atones Aunque si plezones Tienen su gracia A ver A ver A ver Compadre Está pegándole bien A ver Último nivel Último nivel Último nivel Nada Se me escapa Se me escapa Lo hace Pide González Ahí está Perfecto Un golpe Un golpe Ahí está Oh oh Se están escapando con mucha vida Vamos a poner otro Conejo Y le vamos a subir Nivel ya Ay dios mío Ay dios mío Ahora que vienen ¿Qué son esas cosas? Son ranas Son ranotas Está bueno Está bueno el juego Me gusta por el diseño De las ranitas Los ratones también Están buenos A ver Vamos a levear esto Quiero levearlo Pero cuesta un montón Me parece Estas ranas se regeneran Ya con eso Ya es muy roto Ya Con que se deje de la vida Es muy roto Bien Lo mejoramos Me falta 70 puntos más Y ya está 70 puntos Y ya está Ahora estamos en la oleada Número 7 Nuestro amigo El conejito Evolucionó A conejo ninja Mira Tiene unos buenos golpes Está pegando muy bien Ahora vamos a subirlo al máximo nivel Este brother Aún me falta 860 Mira Bien juntitos Pegaditos Ay miren Se separan Si tú los matas Ellos se separan Brother Ah Tienen habilidades Digamos Uno que se regenera Y otro Que Cuando están así juntos Los matas Y se convierten en 3 A mí se convirtieron en 3 Ah no Este juego parece Ya de contra Bien avanzado Porque está muy bien difícil Y está bien difícil Vamos a evolucionar este de acá Porque quiero ver Cómo se vuelve a evolución Ahora es un ratón negro A ver A ver Cómo vamos acá Digo los conejos Digo los ratones Tienen tantas evoluciones Vamos a andar Para sacar la última evolución Este conejo Ya quiero ver Qué está se convierte Y este conejo Un negro vengativo Tipo Sasuke Está con la venganza Mira está todo negro Se volvió emo De golpe Ya nos falta poco Chicos Ya nos falta poco Para poder juntar el dinero Y sacar al hiper mega Conejo chetadísimo A ver A ver Olidad Siguiente Vamos Ay mira Tienen casquito Tienen como una defensa Si yo se las quito Digamos solamente A ellos le pueden hacer daño Cuando están sacando su defensa Ah muy interesante La mecánica del casquito Tienen como un casquito Si ellos se ponen el casquito Encima de su cabeza No le haces daño Ah Oye mira Ese es el De acero Mira Se volvió de acero Se volvió de acero Se volvió de acero bro Tiene 4220 No tengo el dinero Pero voy a vender este brother Capaz me lo das ¿No? Lo vamos a vender Chill Ya 4220 Ahí está Tiene golpe de lava 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 Ya ha sobrado con eso Vamos a vender a este hombre Y vamos a meter a este Al máximo nivel Ah Sobrado Ganamos Bro La gente ya está empezando a invocar Vamos a invocar una unidad chicos Vamos a invocar a dos unidades A ver que me toca A ver que me toca señor Se sale de ahí Me tocó un Chester Chester ¿Qué será eso? A ver También que posibilidades Que toque un El boss Ala Mucho Estos brazos Tenemos que toque un Cheeksumer Que está Bueno Está bonito Bueno chicos Se ve muy sencillo Lo que sería el mapa Yo no le voy a negar Está de contra Mega sencillo Pero También se ve interesante Se ve bonito Bueno chicos Eso sería todo Por esta ocasión Ya probamos dos Tower Defenders Si quieres recomendar Algún Tower Defender No voy a dejarlo en la caja De comentarios Acá abajito Si os gustó el video No olvides darle like Suscribirse al canal Activa la campanita Y en la parte de abajo Chicos me pueden sugerir Otros juegos Para poder jugar Ya le debía a mis suscriptores Estos juegos de aquí Y ya le cumplí A la siguiente Voy a decir El juego que me recomiendas Nos vemos en el siguiente video Cuídate Hasta luego No No ¡Suscríbete!